El plan nacional de residuos prevé su reducción en un 50% este año y su sustitución progresiva. Un cambio serio para el primer país productor de Europa con 10.500 millones de bolsas anuales. 60 de los 70 principales fabricantes de plástico, convocados por el Instituto Tecnológico del Plástico, se han reunido para estudiar alternativas. Junto a las bolsas de almidón de patata, biodegradables, se presentan otras posibilidades. Actualmente solo el 10% de las bolsas de plástico acaban en contenedores como este especialmente preparados para ellas. El sector, sin embargo, nos propone como alternativa una bolsa como esta, capaz de ser reutilizada 15 veces y que puede acabar su vida como bolsa de basura. En principio a nivel técnico no hace falta ninguna modificación, puesto que la maquinaria y el equipamiento es el mismo. Lo único que cambia de esta bolsa de 15 usos es que tiene un volumen mayor, más espesor y más resistencia mecánica. Por eso le permite aguantar los 15 usos. Javier González es el director de la primera empresa que ha certificado en Aenor estas bolsas. El plástico dice tiene futuro y critica el supuesto carácter ecológico de las bolsas de rafia ofrecidas en algunas grandes superficies. Hay estudios de la Universidad Pompeu Fabra, análisis de ciclo de vida, comparando bolsas normales de supermercado de un solo uso, bolsas compostables de varios usos, bolsas reutilizables de polietileno, que son las que estamos hablando aquí, y bolsas de rafia, y las bolsas de rafia son un desastre ecológico, desde el punto de vista del análisis de ciclo de vida. La empresa de Alfonso Biel ya produce 6.000 toneladas de bolsas biodegradables. Añade a las críticas el hecho de que algunos hipermercados se surtan en países asiáticos de alternativas a las bolsas de un solo uso. Hay que encauzar hacia que las soluciones vengan dadas por, gran parte de las soluciones vengan dadas por el sector, porque si no, no hacemos, no estamos avanzando de una forma positiva. O sea, lo único que estamos haciendo es crear paro. Una preocupación y un reto para un sector cuyas fábricas dan empleo en España a 11.000 trabajadores.